Con el desarrollo de un pie diabético surgen dos problemas, la pérdida de la sensibilidad y la pérdida de la capacidad de regeneración. Normalmente la pérdida de la circulación de la vascularización periférica y la pérdida de la sensibilidad suele ir acompañada porque el vaso sanguíneo, la microcirculación riega al nervio y el nervio aporta también vitalidad al vaso, entonces el deterioro de uno acompaña normalmente el deterioro del otro. ¿Y por qué se producen esas heridas tan exageradas? Muchas veces simplemente por un exceso de presión, no tiene por qué ser algo traumático, una herida ni nada que nos hayamos provocado traumáticamente, sino simplemente una persona que por un exceso de presión en una zona, su propia forma de andar, no ha notado que ahí se estaba formando una dureza excesiva o una rozadura a niveles más profundos, esa zona se infecta y ya ha cursado con la aparición de una úlcera.